Desde las instalaciones del Grupo Medrano, tus mujeres al borde, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez y nuestra co-host invitada del día de hoy, Mili de Moya, comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Así es, vamos a hablar del caso que ocurrió en Gasco, del homicidio-suicidio donde el hombre la mata a ella y luego se suicida y en una primera instancia se nos decía, la prensa decía que eran hermanastros. Esa fue la primera información. Esa fue la primera información y se encontraron ambos muertos en un vehículo en Gasco, creo que en la Rosa Duarte, pero ya hoy la historia va cambiando y resulta que aparentemente, ahora dice la prensa, que él es la expareja de esta joven, que a su vez, hacía dos semanas, se acababa de casar con otro joven que aparentemente se la iba a llevar fuera. Para que sepan un poquito, es que está avanzando todavía esa investigación y las primeras entrevistas realizadas el día de ayer por las autoridades de la Policía Nacional y descartaron la primera hipótesis donde ponían que Karen Arias, de 31 años, y Franklin Guzmán, de 29, que fueron los protagonistas de este homicidio-suicidio que ocurrió, eran hermanastros. Esta desmonta de la tesis surge tal cual como dice Ingrid, porque luego de que se entrevistó a los familiares y se comienza a indagar más, se dieron cuenta de que sí había un vínculo. Cabe destacar que el joven que estaba, el victimario, él era sargento de la Policía Nacional. Sí. Y es muy lamentable que he sentido, no recuerdo cuál fue la otra noticia que vimos, que podrían ayudarme a tener memoria, donde también el victimario, o sea, el que cometió el crimen, también era una persona de la policía. De la policía. Óyeme, en las últimas dos semanas ha habido personas vinculadas a esta área y creo que son cinco en total. Policías. Policías. Mira, el avance de la investigación y las primeras entrevistas realizadas hasta la mañana de ayer, es donde tenemos esa información de que Karen Arias Arias, de 31 años, y Franklin Guzmán, de 29, fueron los protagonistas, tristemente, de este caso, gente muy joven, de homicida, suicidio. Dentro de la noticia, Ingrid, básicamente no detallan mucho todavía, porque dicen que quieren que la prensa, por favor, como deje que se continúe la investigación y luego darán las informaciones. No obstante, sí trascendió que con esos testimonios ellos sostenían en el pasado una relación sentimental. Es decir, estamos viendo otra vez, nueva vez, un crimen que se ve por pasión. Un crimen por pasión. Yo creo que eso quedó claro. Sí, un feminicidio inicialmente. Pero te voy a decir algo. Si esto es así, yo le voy a decir algo a las mujeres jóvenes y yo lo voy a decir aunque me acribillen. Señores, si ustedes, sabiendo que viven en un país donde la cultura socioculturalmente es altamente machista, donde todos los días vemos que no disminuyen los feminicidios, donde un montón de nuestras mujeres día por día, sin discriminar clase social, están muriendo en manos de su expareja. Para que haya un abusador, hay una víctima que él escogió. ¿Por qué? Por su baja autoestima. Ahora bien, si usted ya se casó, usted tiene que entender, mujer, que cuando usted termina una relación, tiene que terminarla. Porque hay veces que verdaderamente es un crimen pasional que no se pudo evitar. Pero qué pena cuando como este, tú dices, se pudo haber evitado. Si ella no se mete en la boca del lobo, sabiendo que ella ya estaba casada. Sea que se hubiese casado por los papeles. Sea que encontró una persona mejor para ella. No importan las razones. Carajo, estas noticias salen a diario. No es posible que no hagamos todavía las idiotas, caramba. Y yo no la estoy victimizando, o sea, revictimizando. No. Yo estoy tratando de que esto no se siga repitiendo. Porque hay veces, como el otro, hay miles de casos que yo puedo citar ahora, que lo hemos dicho aquí, que se han podido evitar. Tú sabes, Ingrid, que cada vez que hablamos del empoderamiento, yo siempre digo, señores, tengamos cuidado con el empoderamiento. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de los cuernos, que lo hablábamos el otro día. Y yo dije, es que, y dicen, no, pues entonces si el hombre, si el hombre te pega cuernos, pues entonces la mujer tiene que pegar cuernos. Bueno, yo dije, imposible. ¿A dónde vamos? ¿Por qué esas cosas pasan? ¿Por qué sigue pasando y sigue siendo normalizado? Porque continuamos aceptando. Y la mujer, en vez de simplemente dejar a esa gente, lo aceptamos y lo hacemos. Y eso pasa tal cual con este tipo de casos. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora sale una noticia donde una mujer fue la que mató a su pareja sin mentir mental con un pedazo de un espejo en Verón, en la provincia de Higüey. En el municipio de Higüey, en la Altagracia. La víctima fue identificada apenas de 25 años. ¿Una niña? No, eso fue a quien él mató. Ella mató. Eso es un muchacho, básicamente. Ella, de 29 años. Igual. Ambos de nacionalidad haitiana. Y la verdad es que ahí es que voy a que estamos viviendo un momento crítico, mujeres. Porque yo sí, siempre he dicho, cada vez que dicen, yo no soy feminista. No, 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 espérate. Yo sí. Pero no ese tipo de feminismo que entiende que si el hombre hace una cosa, yo tengo que hacer. Si el hombre da golpe, yo tengo que dar golpe. Si el hombre es agresivo, yo tengo que ser agresiva. Si el hombre pega cuerno, yo tengo que pegar cuerno. Eso para mí no es igualdad. Eso no es equidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si continuamos como sociedad, Ingrid, simplemente queriendo replicar que para poder nosotras defendernos y luchar por nuestros derechos, tenemos que bajarnos a ese nivel, a ser hasta inhumanas. Al borde. Como sociedad, estamos feas. Al borde. Buenas tardes, chicas. Hola, querida. En realidad, el ambiente está como tan tenso. Ha sido una semana de muchas malas noticias. Da muchísima pena todo lo que está pasando. Eso aturde mucho a los seres que somos como muy sensibles a ese tipo de cosas. Y de verdad, Ingrid, estoy de acuerdo contigo y con Paloma. Hay que hacer un llamado a que las mujeres seamos un poquito más conscientes. Sí. Que dejemos de estar usando a los hombres. Y que las madres también seamos conscientes de que nosotras somos las que criamos a esos hombres. Esos hombres los criaron mujeres. Son machistas porque las mujeres los criaron machistas. Y dentro del conjunto, chicas, yo me atrevo a apuntar también que hay dos grupos. Hay un grupo de mujeres que enfrentan a esa persona por un vínculo que tuvieron, porque fueron compañeros, porque fueron esposos, porque fueron novios. Y le dicen, claro y pelado en su cara, no quiero estar contigo. Pero suceden igual crímenes. Y hay otro grupo de mujeres que les gusta jugar a que las cosas todavía no están medio claras. Y eso también, señores, enerva la sangre de la gente y se siente traicionada. Ojo con esto. No estoy justificando ni una cosa ni la otra. Pero se lo dicen de frente, no quieren continuar con la relación, también está mal. Porque hay un egoísmo que se apodera de ellos como machista. Y si no es con ellos, pues entonces con nadie más. Hago el llamado porque a mí me preocupa que en vez de que los números bajen. Están subiendo. Siguen subiendo. Y las mujeres, entonces, ¿qué hacen? En vez de defenderse, lo que hacen es ser también que ataca. Y otra cosa. Y viéndote el tipo de noticias que acabo de decir, por ejemplo. ¿Dónde fue ella? Porque esa es la igualdad que se está buscando. No, mi amor. Para tú darte tu valor, es tú defenderte, no tú atacar. No sé si me explico, Ingrid. Pero es que hay muchas aristas del tema de la violencia. Sí, es muy amplio. Porque hay otras que son, y con esto me voy a dar pausa. Que tratan de buscar ayuda incluso. Hay otras que son las que están chapeando, que no tienen que ver con esto. Pero la mujer que está chapeando a un hombre y lo cambia por otro que tiene más dinero. Y que a veces tiene el que le está dando lo suyo, el que de verdad le gusta y el pie de su hijo. Señor, usted está jugando con fuego. Nada justifique que la mate. Es una burla. Así usted sea un cuerazo, nada justifique que la mate. Caramba, pero vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos, dándonos nuestro lugar. Vamos a subir nuestra autoestima. No aguantemos toxicidad, pero tampoco la provoquemos. Vámonos a la pausa, que la terapeuta está aquí. Yo le voy a ceder la palabra con este mismo tenor. ¡Gracias!